¡Preparado! ¡Preparado! ¡Ya! ¡Venga, tú también! Pero que hay que soltar la otra también. ¿Y la otra? Va a flipar. Vale, vale, vale. Ahora con la izquierda. ¡Esto no es! ¡Sí! ¡La hoja es nuestra! Yo comparta con cada uno de nosotros 28 archivos de una carta. Tenemos un total de 18 archivos. A 430 alumnos significa... Y 896 archivos compartidos. Y ahora con 3. ¡Eh! ¡Con 3 bolas ya! ¡Eh! ¡Con 3 bolas ya! ¡3 bolas! ¡Lánzala! Eso, haced lo que podáis. No es así, pero bueno, no está mal, ¿eh? Vale, vale, ya está, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!